Bueno, vamos a hacer una prueba de esta pequeña guitarra Power Geek, es la marca, 6th string, es una guitarra para Playstation originalmente, pero suena muy bien y trae la forma para poderse conectar en cualquier amplificador y procesarla, y la verdad me sorprendió mucho, originalmente la compre para mi hijo Chris para su videojuego, pero resultó que se puede conectar y suena bastante poderosa, entonces esta bastante agradable jugar con ella, es una guitarra totalmente de videojuego, Vamos a ver una pequeña prueba con ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!